voy a hacer voy a escuchar solamente los que levanten la mano y me esperan aquel que habla sin que yo le le dé permiso baja su nota así de simple no vamos a aceptar interrupciones bien vamos a terminar con la oración el sujeto y el predicado no sé si mañana tenemos también creo que nos va a tocar un poquito más así que mañana si nos toca vamos a practicar en el cuaderno pero hoy día quiero terminar en el libro así que nos vamos todos al libro la página 144 páginas 144 libro dieguito libro página 144 grecia por favor tu pantalla vamos a concluir como hemos trabajado bastante lo que significa sujeto predicado y ya lo sabemos sabemos que el sujeto qué cosa es el sujeto es la persona el animal la cosa o de lo que estamos hablando en la oración y el predicado es lo que decimos del sujeto verdad eso lo sabemos desde creo que desde cuarto y seguro desde tercer grado de primaria hemos estado aprendiendo eso lo sabemos entonces el día de hoy ustedes me van a ayudar a completar el libro no yo lo voy a hacer todo ustedes me van a ayudar está bien listo ya hemos leído lo que era el clarín el clarín de canterac se acuerdan es una tradición de ricardo palma así que si alguno también quiere relatar lo está prohibido hablar yo no quiero que nadie hable sino hasta que yo le dé permiso así que así que no puedo entrar puedo entrar mi celular por favor no lo veo acá no lo veo ahorita ahorita puedo entrar en mi celular sí allá gracias mis de nada listo entonces hemos leído el clarín de cantera cierto ya lo sabemos entonces nos vamos a ir rápidamente a la a la página 144 con el título que dice el título adrián que dice el título adrián que dice el título adrián adrián recién va a abrir el libro ya sabía por eso le preguntaba dieguito dime tú hijito qué dice el título mi amor la oración sujeto y predicado muy bien ahora dime el número uno lee el número uno observa la ilustración luego completa las oraciones escribiendo el sujeto o el predicado según sea necesario muy bien estamos en la página 144 no voy a volver a repetir la página una ustedes ya tienen que estar al tanto y con el cuadro el libro abierto observa la ilustración me dijo me leyó diego observa la ilustración luego completa las oraciones escribiendo el sujeto o el predicado según sea necesario entonces esta lectura o el completar esta parte se refiere al clarín de cantera entonces dice fue tomado prisionero quién fue tomado prisionero escriban el que sabe puede levantar la mano el que sabe puede levantar la mano a ver diego canterac completo completo el el clarín de cantera muy bien el clarín de cantera muy bien diego muy bien entonces escriban el clarín de cantera fue tomado prisionero escriban escriban el clarín de cantera fue tomado prisionero eso es de lo que hemos leído del clarín de cantera así que de hecho ya lo tienen que saber luego continuamos el capitán herrán quién sabe lo que podemos poner allí levanten las manos a ver diego también alguien más alguien más alguien más diego el capitán herrán capturó al clarín de cantera ajá muy bien había logrado tomar prisionero al infatigable clarín escriban muy bien diego había logrado tomar prisionero había logrado tomar prisionero había logrado tomar prisionero al infatigable clarín al infatigable clarín al infatigable clarín escribe o ve o ve o ve escribe me avisan así me avisan así me avisan ustedes ya ahora hay otro que es un poquito más tranca vamos a ver si ustedes lo pueden mucha atención mucha atención hay algo que debemos poner primero y después dice el clarín que le podemos completar a ver david oh david cumplió su promesa cumplió su promesa de no tocar el clarín no eso antes vamos a ver miren ah escriba si es cierto lo que has dicho david si es cierto pero en esta oración no escriban en el mismo campo de batalla coma en el mismo campo de batalla coma el clarín en el mismo campo de batalla coma en el mismo campo de batalla coma el clarín fue presentado ante el general necochea fue presentado ante el general necochea fue presentado ante el general necochea necochea con n mayúscula en verdad porque es el apellido de una persona ¿quién terminó? muy bien renzo estás escribiendo rapidito muy bien luciana verónica jose wow muy bien ya están en quinto grado pues ya no son niñitos de tercero ni de cuarto ya son niños que están a un paso de terminar primaria muy bien muy bien están demostrando que están preparados para terminar primaria el próximo año muy bien chicos ahora vamos abajo que dice la oración sujeto y predicado ¿verdad? entonces vamos a completar ¿quién puede decirme? me levanta la mano ya lo saben la oración es la oración es ¿quién puede? vean primero vean vean bien y luego me lo dicen si el que sabe me levanta la mano y yo le doy el pase Diego a ver es un conjunto de palabras compuesta por sujeto predicado y núcleo está casi casi perfecto muy bien Diego muy bien por tu participación es un conjunto de palabras sí que expresan que expresan es un conjunto de palabras que expresan un sentido completo o un pensamiento completo ¿me puede repetir? conjunto de palabras que expresan pensamiento completo si lo puedo volver a repetir repite conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo ¿ya? ¿ya? que expresa pensamiento completo muy bien ahora el sujeto es ¿quién me puede decir? el sujeto es a ver Adrián Adrián el sujeto es así como cuando hablamos de una persona una persona nada más puede ser de un animalito una persona un animal una cosa muy bien Adrián muy bien el sujeto es es completen la persona animal o cosa de quien se dice algo en la oración Ángelo ¿estás escribiendo papacito lindo? ya terminé ay a ver enséñame eso de que yo dije la persona animal o cosa si acabo de dictar ni que fuera flash ni que fuera flash escribe papacito escribe y también ya terminé escribe mi amor ¿ya? ¿se me lo puede repetir? claro que sí te lo puedo ya por favor el sujeto es el sujeto es la persona animal o cosa de quien se dice algo en la oración la persona animal o cosa de quien se dice algo en la oración predicado ahí el costadito está predicado a ver Grecia que es predicado es lo que se dice del sujeto muy bien predicado es lo que se dice del sujeto ya eso lo sabemos solamente lo estamos escribiendo para recordar nada más porque ya lo sabemos desde el tercer grado hasta desde el segundo grado ya eso está así papallita es lo que se dice del sujeto muy bien muy bien ahora sí empezamos vamos a ver listos a ver enséñame sus lápices todos mis y el predicado es lo que se dice del sujeto enséñame muy bien Angelo su lápiz todos lápiz o lapicero muy bien Luciana Diego tu lápiz o tu lapicero a ver quiero mirar ese lápiz o el lapicero ajá muy bien muy bien todos con sus lápices listos su manito y su muñeca así lista para poder escribir así mueran la cara eso mi mira mi lápiz está preparada está preparada ya mi amor pero pete 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 mis algunos años le decía porque lo que se atrasaron les dije un poco para la 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 punta he pedido que hablen no pero mi lapicero ya basta ahora dice en las en el número 2 dice escribe el texto narrativo que corresponda a la siguiente historia ustedes lo que van a hacer es copiar lo que diga acá pero con la secuencia ya guardando la secuencia en el primer cuadro dice Pablo es un estudiante con ideas particulares sobre el patriotismo después dice Pablo comprendió las palabras de su entrenador en una competencia y después abajo dice durante la prevención mientras cantaba el himno nacional y veía la bandera se sintió orgulloso de ser peruano pero como va a ser un texto narrativo yo tengo que hacerlo usando conectores para que sea más agradable más agradable la narración y sea entretenida también entonces escuchen lo que yo voy a hacer escuchen rencito escúchame listo Pablo es un estudiante con ideas particulares sobre el patriotismo un día escuchó y comprendió miren como estoy cambiando esa palabra dice Pablo nuevamente un día escuchó y comprendió las palabras de su entrenador en una competencia así durante la premiación mientras cantaba el himno nacional y veía la bandera se sintió orgulloso de ser peruano yo que he cambiado he cambiado las palabras Pablo y le he puesto otras para que no se repitan y para que genere mayor interés y sea realmente un texto narrativo eso lo van a escribir ustedes después de la clase como tareita chiquitita ¿ya? eso es como tareita chiquitita nada más nos vamos a ir al número 3 a personal social uy, uy, uy mi charito vamos a decirle al profesor Juan Carlos que ya no esté sí, claro que sí el profesor tiene que estar sino que acá sabemos que el curso y todos los cursos tienen que estar unidos a veces con el profesor Suárez de repente van a trabajar algo que tenga que ver con castellano con comunicación igual ahora yo voy a trabajar un tema chiquito que tiene que ver con personal social ¿está bien? leemos leemos Luciana Torre puede leer la indicación completa el texto con los sujetos adecuados luego rodea el núcleo ya vamos a completar el texto con los sujetos adecuados con los sujetos adecuados y luego vamos a rodear el núcleo se supone que es el núcleo del sujeto ¿cuál será el núcleo del sujeto? ¿quién sabe? ¿cuál es el núcleo del sujeto? levante la mano a ver Matías Carrera la primitiva embarcación de los esquimales no mi amor no, no, no escúchame corazoncito escúchame en un sujeto ¿cuál es el núcleo? en cualquier sujeto ¿cuál es el núcleo? ¿cuál? a ver David ¿esquimales? ¿el verbo? no eso es en el predicado en el sujeto lo que se dice de la persona a ver Gabriel tienes que levantar la mano Gabriel ya a ver Esmeralda ¿es el pronombre? puede ser el pronombre muy bien o puede ser claro que sí es el pronombre es el el sujeto es el pronombre o el nombre o el sustantivo ¿verdad? ese es el núcleo del sujeto ¿ya? el núcleo del sujeto es el sustantivo entiéndanme bien y el núcleo del predicado es el verbo no se olviden por favor ¿ya? entonces miren acá hay la primitiva embarcación de los esquimales otro el canotaje otro los exploradores ingleses todos esos son sujetos ¿qué vamos a hacer? vamos a incorporarlo en las oraciones que están debajo ¿ya? entonces escúchenme bien el que sabe levanta la mano o ver ¿estás atendiendo o estás jugando? saca eso de ahí por favor el canotaje es una técnica de navegación originaria de los esquimales en el siglo XIX ahí hay una palabra que tenemos que poner lo introdujeron a Europa ¿qué podríamos poner ahí? a ver David los ingleses los exploradores ingleses los exploradores ingleses los exploradores ingleses ¿estás escribiendo Obed? bueno ahorita yo mando una anotación al papá diciendo que está distraído y no trabaja la última es el canotaje los exploradores ingleses lo introdujeron a Europa con el tiempo ¿qué podríamos poner ahí? ¿Luciana? ¿Luciana? ¿sí? ¿sabes Lucianita? ¿Torres? no ahí ahí ¿Renzo? ¿Renzo? ya pusieron la primitiva embarcación de los esquimales muy bien mis pero espérate mis ¿qué pondríamos mis? lo introdujeron a Europa con el tiempo es de los exploradores ingleses ¿qué lo dijeron Adrián? sí el problema Adrián es que no estás atento tienes que estar atento y escribir al momento escúchame voy a volver a repetir para que no te atrases ¿ya hijito? escuchen el canotaje es una técnica de navegación originaria de los esquimales en el siglo 19 los exploradores ingleses lo introdujeron a Europa con el tiempo coma la primitiva embarcación de los esquimales la primitiva embarcación de los esquimales evolucionó evolucionó hasta convertirse en el kayak ahora sí el último lo que dijo Adrián el canotaje nace como deporte entre 1860 y 1890 en Europa y América del Norte solamente ponen ustedes el canotaje ahora 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 la pregunta preguntona para aquel que me levanta la mano y espera que yo le dé permiso para hablar no que habla así nomás porque quiere no díganme díganme los exploradores ingleses eso es el sujeto díganme dónde está el núcleo levante la mano el que sepa núcleo núcleo Gabriel exploradores 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 muy bien encierren encierren exploradores porque ese es el núcleo del sujeto muy bien Gabriel es el núcleo del sujeto todo lo demás son palabras que están acompañando al núcleo del sujeto pero no son el núcleo el núcleo es exploradores ¿ya? ahora la primitiva embarcación de los esquimales todo eso es el sujeto ¿cuál será el núcleo? quien sabe levante la mano a ver Renzo los esquimales no entonces sería la embarcación claro pues embarcación embarcación nada más embarcación se encierra gracioso Renzo ¿no? y en el último el canotaje ¿cuál será el núcleo? levante la mano el que sepa levante la mano David Noriega ¿el canotaje? él no canotaje nada más canotaje 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 es el núcleo encerrando muy bien las siguientes veces voy a escuchar a Uriel a Rodrigo que no estoy escuchando nada a Masao José y Ángel por ahí ¿ya? me veo operando la luz si te veo si te veo no hay problema ahora escuchen pregunta preguntona con una buena nota al que me sepa responder bien correctamente ¿qué tuviste en cuenta para completar el texto? ¿qué tuviste en cuenta? porque por ejemplo Adrián me dijo mis en la última es el canotaje ¿por qué? ¿por qué dedujo eso? ¿por qué infirió eso? entonces la pregunta es ¿qué tuviste en cuenta para completar el texto? piensen bien a ver David quiere ganarse una buena nota a ver ¿encontrar el núcleo del sujeto? no no es así a ver Grecia porque tiene sentido tiene sentido ¿y por qué tiene sentido? porque coordinan porque claro hay concordancia ¿entre qué? entre el número la persona entre el sujeto y el predicado si yo dijera el canotaje nace como una ciencia ¿estará bien? el canotaje no es una ciencia es un deporte entonces entonces no habría concordancia yo he estado analizando por eso es que Adrián me dijo mis en el último es el canotaje ¿por qué? porque él vio nace como deporte esto ah y el último que queda canotaje ese es el canotaje dedujo porque hubo concordancia entre el sujeto y el predicado y también hubo concordancia entre el número y la persona del sujeto y del predicado por eso es que logramos encontrar eso entonces vamos a escribir ¿qué tuviste en cuenta para completar el texto? la respuesta será la concordancia la concordancia de número y persona escribe Adrián la concordancia Angelo escribe la concordancia de número y persona está escribiendo Diego la concordancia la concordancia de número y persona masao no tienes libro ¿verdad hijo? sí tengo ah ya estás escribiendo entonces quiero verte sí yo repito yo repito no hay problema la concordancia la concordancia de número y persona entre el sujeto entre el sujeto y el núcleo del predicado voy a volver a repetir ahora lo vas a tomar foto la concordancia de número y persona entre el sujeto y el núcleo ángelo yo no veo que escribas no veo que escribas ángelo y el núcleo del predicado ahora lo vas a tomar foto y me lo vas a mandar inmediatamente todo todas las hojas llenas de lo que hemos trabajado yo veo que alguien no escribe le pido fotos inmediatamente fotos de todo de todo lo que estamos avanzando porque para eso es la clase para trabajar miren chicos yo les puedo explicar sujeto y predicado y les digo tarea avance en la página 144 145 y 146 solitos entonces ustedes ahora pero yo los estoy ayudando paso por paso estamos haciendo todo pero quiero que trabajen ¿está bien? lo hacemos juntos ¿ya? muy bien ahora nos vamos rápidamente miren ya pasó el tiempo arte y cultura nos vamos a arte y cultura ángelo lee por favor en nuestra patria conviven muchas culturas algunas algunas han nacido aquí otras provienen de Europa África y Asia estas culturas han contribuido a la aparición de los ricos potajes la aparición la aparición la vistosidad del folclor muchas veces los peruanos no pensamos en nuestra diversidad nosotros nos hemos enriquecido gracias al aporte cultural y en numerosos pueblos. Muy bien, chicos, eso es muy cierto. ¿Por qué nosotros somos uno de los mejores países en cuanto a la cocina? ¿Por qué? Porque no solamente tenemos la comida que antes se preparaba en época de los incas, sino que se ha ido mezclando y fusionando la comida española, los italianos, los japoneses cuando llegaron, toda la gente del África que vinieron y tenían sus costumbres, todo eso se creó una fusión. Una fusión significa una mezcla, aún en nuestras costumbres. Por eso somos un país tan rico en costumbres, en platos, comidas, que son lo máximo, ¿verdad? ¿Sí? Y no hay, salvo, me dicen que es Francia, es uno de los países que también tiene una comida muy buena, muy rica, el Perú es uno de los mejores en el mundo. Así que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. La pregunta preguntona es, ¿cuántas oraciones hay en el primer párrafo del texto? A ver, busquen, busquen, y díganme nada más con los deditos. ¿Hay una o hay dos? ¿Hay tres? ¿Hay cuatro? A ver, Uriel dice cuatro, Gabriel dice cuatro, Renzo dice cuatro. Muy bien, Diego dice cuatro, Matías dice, ¿cuántas dice Matías? Ajá, Rodrigo Quispe dice cuatro, muy bien. ¡Acertaron! ¡Hay cuatro oraciones! Muy bien, escriban, excelente, muy bien. Hay cuatro oraciones. Muy bien. Bien, a partir de la información del texto, escribe un predicado para el siguiente sujeto. ¡Ajá! Vamos a escribir el predicado. Y en el predicado tiene que decir un verbo, ¿no? Mis, 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 discúlpenme, pero, en el predicado siempre, debe haber siempre el núcleo del predicado y el objetivo directo. Sí, y tiene que haber, no necesariamente el objeto directo, siempre tiene que haber núcleo, que es el verbo, en el predicado. ¡Ay, ya! Gracias. ¡Hermana! A ver, escuchen, escuchen. A partir de la información del texto, escribe un predicado para el siguiente sujeto. De acuerdo al texto, ¿ah? De acuerdo al texto. Ya. Ahora, los peruanos, a ver, David, ¿quieres decir algo? Las, los peruanos han contribuido con Europa, África y Asia. No, no, han contribuido. No, mis, que, ¡ay, ay, ay, me parece! A ver, a ver, a ver. Los peruanos son uno de los mejores cocineros de... Sí, me paralicé, no sé, ya. Ya, a ver, más o menos, está por ahí, está por ahí, Davidcito. A ver, Ángelo. Los peruanos... Los peruanos... ¿Los peruanos... ¿Las mejor comida del mundo? Ah, sí, pero de acuerdo al texto. Tienes que buscar una oración de acuerdo al texto. A ver, los peruanos, ¿qué? Claro, puede ser, puede ser, poseemos una de las mejores cocinas del mundo, claro, pero también, miren, los peruanos nos hemos enriquecido, nos hemos enriquecido con el aporte de muchos pueblos. Y eso es cierto, por eso es que tenemos la mejor, una de las mejores comidas del mundo, una de las mejores culturas, porque nos hemos enriquecido. Escriban, los peruanos nos hemos enriquecido con el aporte de muchos pueblos. Los peruanos nos hemos enriquecido con el aporte de muchos pueblos. Escribe, Rodrigo. Con el aporte de muchos pueblos. Sí, ya terminé. Muy bien. Con eso vamos a concluir, con eso concluimos, chicos, con eso concluimos. Mañana vamos a continuar, ¿está bien? ¿Sí? Dios les bendiga a todos ustedes, nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Chao, chicos! Hasta la próxima. Hasta mañana.